Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de TopAnimes y hoy les presento el análisis del índice del volumen número 19 de las novelas ligeras The Classroom of the Lit. Recientemente se liberaron los títulos de cada capítulo del próximo volumen a estrenarse de la novela ligera, y con esto también de cierta forma bastante información que podemos sacar a raíz de esto, pues para comenzar ya tenemos algo bastante interesante, y es que el prólogo de este volumen será un monólogo de Shuji Kansaki, así que solo con esto ya podemos imaginar de qué tratará, porque obviamente si estamos al día con la novela tenemos conocimiento de cuál es la subtrama que se está desarrollando con este personaje, en donde él junto con su compañera Himeno Yuki y de cierta forma también la ayuda de Kiyotaka, está planeando una especie de rebelión en su clase, y la llamo especie porque no es exactamente lo que están intentando, pero si quieren cambiar el modo de pensar de la mayoría de sus compañeros, para lograr ponerse nuevamente en carrera por la clase AA. Y por lo tanto es bastante lógico pensar que en este monólogo veremos su punto de vista sobre lo que está sucediendo en su clase y cómo la actual forma de ser de Ichinose o el mismo viaje en el que se centrará el volumen afectarán a sus planes. Pero ya dejando de lado este prólogo, pasemos al título del capítulo 1, posiblemente el otro título más llamativo del volumen, pues dice lo siguiente, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo no temerás si en batallas. Algo que creo que queda bastante claro en gran parte de la obra, en donde vemos que la clave que lleva en múltiples ocasiones a la victoria a nuestros protagonistas es el correcto y amplio conocimiento de sus propias habilidades y debilidades, así como el saber el modo de actuar de sus oponentes, por lo que si bien el título es algo ambiguo y puede referirse a muchas cosas, es uno que me hace pensar que dicho capítulo será posiblemente de los más interesantes del volumen. Por otro lado, el capítulo número 2, que si no me equivoco será el más largo de todo el volumen, pues comenzará en la página 78 y terminará en la 153, se titula Un viaje escolar literal, así que supongo que será en este capítulo recién en el que el tan esperado viaje comenzará, algo bastante común, pues casi siempre el primer capítulo de un volumen es para sentar las bases del mismo, y recién después de eso comienza la verdadera trama a desarrollar, mientras que el resto de capítulos del volumen nos dejan más que claro lo que veremos en los mismos, pues literalmente se titulan como el segundo, tercer y cuarto día del viaje escolar respectivamente. Y para terminar tenemos el título de lo que sería el epílogo del volumen, siendo este Luz que brilla en la oscuridad, un título que si me preguntan mi opinión me parece bastante extraño, pero creo que puede tener algo de sentido, y es que actualmente en la novela hay muchos personajes pasando por momentos difíciles, o dicho de otra forma sumidos en la oscuridad, y el título tranquilamente podría hacer referencia a que algunos de estos personajes logran encontrar algo que los motive, un rayo de luz y esperanza para avanzar en aquello que desean, esto por supuesto en base con los encuentros y momentos vividos durante el viaje. Pero bueno, estos solo son mis pensamientos, y ya saben que lo que a qué importa es su opinión, ¿ustedes qué piensan que indican estos títulos les generan algo más de hype? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis del índice del volumen número 8 del segundo año de las novelas ligeras de Youkoso Jitsuryoku, y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, no conocerán a sus enemigos y algo mucho peor, ni siquiera a ustedes mismos, así que Youkoso ya lo estaré haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está pareciendo ahora mejor en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!